Bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Música Mi nombre es Leslie Nobor, laboro en la Secretaría de Educación en la Subdirección General de Educación Física y Deporte. Bienvenidos y bienvenidas niños y niñas. Espero que estén bien tomando las medidas de higiene para cuidar de su salud y permaneciendo en casa. En esta oportunidad traigo para ustedes una bonita actividad de educación física del contenido juegos recreativos que podrán realizar en sus hogares para reforzar el contenido, realizar una encuesta y organizar datos recopilando en una tabla que han desarrollado durante esta semana en su clase de matemática para tercer grado. Lo que demostraré a continuación. ¿Has jugado y organizado una encuesta utilizando una tabla de datos? ¿Has anotado datos al jugar? ¿Quieres jugar? Realizaremos las siguientes actividades con el apoyo del compañero Jorge Herrera. En la pizarra está dibujada una tabla de datos. Cada alumno anotará los aciertos y fallidos de cada lanzamiento. Alumno A. 5 fallidos. 3 aciertos. 5 fallidos. 3 aciertos. alumno B cuatro aciertos y cuatro fallidos siete aciertos uno fallidos cinco aciertos y tres fallidos ocho aciertos cero fallidos tres aciertos y cinco fallidos cero aciertos cero fallidos tres aciertos y cinco fallidos siete aciertos uno fallidos cinco aciertos cinco aciertos y tres fallidos ocho aciertos ocho aciertos el total y cinco aciertos el total de intentos acertados del alumno A es igual a veinticinco y el total de intentos acertados y el total de intentos acertados Representa el lanzamiento número 3, en donde el total de intentos acertados es 8 y el total de intentos fallidos es 0 ¿Quién tuvo mayor intentos acertados y fallidos? El total de intentos acertados, el alumno A, tiene un total de 25 Y en el total de intentos fallidos, el alumno B, tiene 20 Lo que quiere decir, que en el total de intentos acertados, gama el alumno A Y en el total de intentos fallidos, el alumno B, pierde Para reforzar lo que aprendieron hoy, lo vamos a realizar de la siguiente manera Con 5 platillos voladores, al lado 1 2 3 4 5 Y recuerda que te queremos estudiar en casa Recordándote las medidas de bioseguridad que son Lavarse la mano con agua y con jabón Mantén tu distancia Usar tu marcaría Hasta una próxima y divertida actividad física Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras A través de la Subdirección de Educación Física y Deportes En coordinación con la Subdirección General de Educación Básica Y la Dirección General de Desarrollo Profesional